¿Quiere comenzar? Sí, pues. Para Juliano, te pregunto un comentario. Tú, en el fondo, cuando esmenuzas las consignas del movimiento ministerio, ves como, por decirlo, varias inconsistencias o ambigüedades. Ambigüedades que podrían traducirse en contradicciones. El problema es también decir cuál es el trasfondo intelectual o incluso filosófico de las demandas estudiantiles. Porque efectivamente, si uno podría contestar las demandas estudiantiles con la declaración de derechos humanos, porque antes el movimiento estudiantil habla de derechos, pero lo más probable es que si tú le preguntas a que hagan un análisis, si uno ve las esferas políticas de donde pertenecen los líderes del movimiento estudiantil o los aspectos políticos desde donde argumenta el movimiento estudiantil, si uno le pregunta es que analice qué son los derechos humanos, te va a decir que realmente es una construcción liberal burguesa contra la que están prácticamente en contra. Si bien, finalmente termina aceptándola como una suerte de conquista en el avance, pero en cierta manera no está exactamente en la lógica de la UNESCO y de los derechos humanos el movimiento estudiantil, a pesar de que para el tema del educativo terminen alegando por esos derechos. En ese sentido, hay también una contradicción, creo yo, más de fondo, por decirlo así, más referente, es decir, ¿qué es el derecho de la educación finalmente? ¿Es un fundamento que surge de la integridad de una concepción de la persona humana? ¿O es una conquista histórica de los pueblos, por decirlo así, como en algún momento lo comentó la izquierda? ¿Qué es exactamente en ese sentido el derecho de la educación para el movimiento estudiantil? ¿Se entiende también, creo, algunas de esas, no sé, qué te parece que el derecho? El derecho, justamente ese es el problema. Lo que el documento, los documentos de la institución científica afirman es que la educación es un derecho que le corresponde a todas las personas. Simplemente lo resumen así. Toda persona, entonces uno supone que, como le corresponde a toda persona, es una condición esencial de toda persona. Y bueno, después derivan a lo siguiente. No es un derecho de toda persona, toda persona debe acceder a ello, tiene todo el interés social, igual que el Estado debe interferir. Entonces, digamos que el fundamento está poco desarrollado. Y bueno, ahí puede que esté el ruido. Pero si uno asume que la educación es un derecho, bueno, de que se cuelga, creo yo. O sea, lo más lógico es asumir que está refiriendo a los derechos humanos, porque no hay otra fuente universal, digamos, que determine que la educación es un derecho, creo yo. Entonces, y ahí claro hay un ruido, porque la educación es un derecho humano es liberante. Eso es el fundamento y cuando se reconoce la libertad de ser esa. Entonces, ahí empieza el asunto. Vale, yo siento que, sobre todo en este último momento, porque yo no lo había recibido así en otros, el momento estudiantil tiende a decir en exceso de que, en tanto, la educación es para todos y responde a ciertos intereses generales, que están definidos bastante soberanamente, pero finalmente el interés de creer ciertos valores en nuestra sociedad, que haya cierto desarrollo económico, que haya cierta equiparación de las condiciones sociales. Finalmente, el Estado tiene que intervenir y tiene que liderar el asunto, porque es una necesidad social. Finalmente, con Mica también, o tiene un seco estatizante un poquito marcado por esa misma concepción ambigua de los derechos y su concepción, como digamos, enfocada en el desarrollo social colectivo, más que en el desarrollo individual. ¿Cierto que son las dos cosas? Y ahí es donde pongo mi crítica. Lo he dicho un par de veces en la Asamblea, pero nunca he recibido mayores refutaciones, ni mayores... en un sentido ni en otro, como que neutro, paqueto, violista. Yo creo que ahí es una de las ambigüedas conceptuales más, creo que es más sustitutable. Bueno, ¿alguna? ¿Sí? Bueno, primero el comentario, es una pregunta para el gobierno por un ejemplo de la Asamblea de la Universidad de Madrid. Bueno, primero el comentario, el tema de lo que se está descubriendo. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene un carácter mucho más complejo que el llegar a una generalización de decir que existe una oposición o esa ambigüedad de... Claro, se aboga por el derecho básico de la educación, pero a la vez se critica la liberalidad. Yo creo que hay sectores dentro del movimiento estudiantil que critican de base y de forma absoluta lo que es el liberalismo actual. Ahora, el movimiento, en términos generales, puede tener un poco de eso, pero sabemos muchos que creo que no nos oponemos directamente o no relacionamos el tema del derecho humano con un tema que se relacione a... O sea, se apoyan los derechos humanos, por ejemplo, se apoya una sociedad liberal. Yo creo que la crítica fundamental es a cómo se está llevando a cabo el sistema y en ese sentido, si bien es un derecho, es universal. Por lo tanto, debe caber en cualquier tipo de sistema, sea liberal o no. No creo que se apunte derechamente a eso. Y en el caso de Chile, yo creo que... O de lo que apunta el movimiento es muy difícil ahorrar muchos pensamientos. Y los que hemos estado ahí, al menos en su momento como de máximo apogeo, quizás en 2011, pudimos ver muchos sectores y también muchos conflictos. Tú también lo has visto con la tablera y cosas así. Hay muchos sectores, unos más extremos que otros. Otros quizás ahogamos por una mejora de un sistema. No se relaciona necesariamente con algo que quizás se tiene mucho miedo de decir, pero que se insinuó un poco, que es como la crítica del liberalismo. Por lo tanto, lo que se va a tener es un modelo socialista y prácticamente comunista y volviendo a cosas quizás un poco anacrónicas. Yo creo que lo que se apunta es un poco a construir un sistema nuevo. Pero, al menos yo creo que la mayoría de las personas en su momento apogeo, cuando había máxima participación, porque después se inundió y quedó el mar de algunas personas, o de algunos grupos, en el momento de su máximo apogeo, fueron... la idea era construir algo nuevo, algo que no se gana para ninguna ideología. No comparto mucho esa crítica del tema de esa ambigüedad. Yo creo que sí se aboba por lo básico que es el derecho. Y que es algo que todas las sociedades actualmente deberían concebir. Y el Estado debería velar por ella, que es una cosa. Ahora hay muchos repasos. Bueno, ese era mi comentario solamente. Y la otra pregunta, yo no me voy a escuchar completa tu exposición, pero es el punto destinado sobre, por ejemplo, el sistema experimental que tiene la Universidad de Santiago, que tiene el propiedad de Tino. No lo conozco en detalle, pero que consiste en que ellos se toman de diferentes colegios niños que ellos, en base, ni siquiera sé si es a sus notas, pero creo que en base a las potencialidades que ellos mismos evalúan, y les dan una alternativa de emisión a la Universidad. Es decir, no entran vía PSU, entran a partir de ese sistema. Luego ellos son formados, y de cierta forma son adecuados para que puedan rendir en la Universidad. Ellos dicen que los resultados han sido mucho mejores, han salido excelentes personas y profesionales al respecto. Y eso es como un ejemplo en el fondo para ver el tema de la selección. ¿Cómo lo tomaría así el tema de la selección? Que yo creo que es fundamental a la hora de hablar de cuando hablamos de derecho o no. Porque ahí estamos diciendo, claro, o sea, o lo costoso, o lo demoroso, o lo bloqueado que pudiera ser un cambio hacia una educación reducida universitaria, quizás el tema es más que nada mejorarse estas cosas. Y nos estamos perdiendo mucha habilidad en muchos profesionales y muchos jóvenes que pudieran aportar mucho más que mediante PSU. En el fondo estamos como equiparando plata o la plata que nos pueda formar, mejorar un sistema así a fondo, aunque nos demoremos 50 años, con el que no nos mejoremos, porque más que no. ¿Y qué opinas, Juan? Yo intercarto en alguna opinión de las propiedades, pero de hecho creo que hay un consenso en los expertos, digamos, de todas las tendencias que crean un sistema exitoso. La única debilidad que veo en los futuros es que, por ejemplo, en Argentina, todos van a entrar a la universidad y están uno o dos años en un propiedadéutico y finalmente tienen un 40% de aprobación. Entonces, finalmente, digamos, es claro que permite equilibrar las oportunidades de personas desfavorecidas que tienen habilidades académicas y que por los sistemas tradicionales que no reconocen sus habilidades, no adentran. Finalmente terminarían entrando y siendo apoyados con el diario de la inclusión, a la equidad y a desarrollar buenos profesionales. Pero ahí hay que ver el asunto de, bueno, cuál es universal es, cuáles son los criterios de selección. Entonces, ahí hay que entrar más en el filo, porque si no, puede pasar de que tengamos lo mismo que teníamos antes, pero finalmente todo el mundo entra y simplemente se separa, digamos, en un proceso equitativo. en un proceso equitativo. Bueno, en un proceso equitativo, vamos a ver la última palabra que me voy a realizar en un grupo de preguntas. ¿Sí? Lamentablemente no puede escuchar la primera parte de la presentación, no sé si se abordó el tema de municipalización. Y pregunto esto porque un punto de intención insosayable es que cuando pasan a ser municipales, es el momento en que uno se quiere revertir. Y eso tuvo un costo, una historia que no se cubrió. Deshacer el camino es asumir ese costo y generar un costo nuevo, por el cambio de integradores. Y el parecer que fue imposible hacerlo. Entonces, si hay una base, un piso que es imposible, lo que viene de más, está de más. ¿Todo aborda ese tema? Imposible, sí, que es así imposible. Porque los montos serían, tras pasar, tendrían que finiquitar a todos los profesores y contrarlos de nuevo. O el otro empleador. ¿Qué es eso de la deuda histórica? Los profesores no perdieron su trabajo, se iban trabajando donde vivimos, estaban. Pero legalmente, les correspondía el finiquito que no se pagó. Esa es la deuda histórica. Nos tuvieron un mes sin trabajar en el chono, se les generó una deuda por años de servicio, que ahora solamente se limita a 11 años por profesor. Años cumplidos, no más que eso. Es mucho dinero. No se pudo pagar la deuda histórica, no se ha pagado. En esa parte. Para cambiarlo, habría que pagar esa y generar una nueva, otra más. ¿Eso está considerado? ¿Has visto alguien que te habla de eso? El asunto es que la transformación del sistema implicaba acabar con la deuda de arrastre. La deuda histórica no es solo la deuda histórica, sino otras cosas. Además. Además. Y una inyección de recursos es esa. Entonces, por ejemplo, la educación 2020 hablaba de 600 millones de dólares. Que, dentro de todo lo que puede costar la reforma de la vida, no es tanto. Pero no sé, no sé. Yo al menos no encontré los elementos que yo leí. Esa reflexión sobre ese costo en particular. Sino que está más bien el debate sobre si, bueno, si vamos a descentralizar, que hay un cierto consenso. Si hay descentralizado, uno, ¿de quién depende eso descentralizado? Y dos, ¿cómo se gestiona descentralizadamente? ¿Con la constitución de la comunidad? ¿Con la constitución de quién? ¿Con qué poderes? ¿Con qué capacidad? Y ahí es donde está el debate. Generalmente, ahí están las tensiones. O sea, tanto la haces como generalmente, te van a decir que hay descentralizadas. Pero la manera en el que la van a hacer es totalmente distinta. Y contraria ideológicamente. Entonces, ahí es donde está, creo que es la gran cuña. Yo creo que va a ser el debate futuro, o del año que viene, uno de los debates más importantes. Y es a eso que le cuento, ¿no? Es a no al costo de la auditoría. Que creo que es algo que tiene que tener en cuenta. Bueno, se agradecen las preguntas, como la respuesta. Me gustaría agradecer la presencia de esta primera mesa de educación, un tema tan contingente y que a todos, de alguna forma nos tocan. Y lo sirviendo a un pequeño break de cinco a diez minutos, que sería algún tipo de consulta. ¡Gracias!